¿Mi papá ha comido chile? Un huechito, un huechito. Toda su vida. Ay, güey, es que está picando mucho, güey. ¿Qué es falso? Bueno, olvidé de traer la cámara porque estábamos en la calle y le dije a Víctor que se nos ocurría el video de grabar. ¡Se nos ocurría! ¡Uy, sí! Es que somos originales y somos los primeros. Pero pues, no hay muchas cosas que puedas hacerle salir a grabar en la cuarentena. Decidimos venir a la comer a comprar el ramen que pica, que pica mucho. Y a probarlo y saber si es cierto que pica mucho, ¿no? Porque los youtubers son bien mentirosos, pero nosotros no. ¿Sabes cuál más pica? Bueno, pero vamos a ver si nos dejan entrar porque somos dos y según había escuchado por ahí que solo pueden entrar a una persona. Y sí, pues vamos a contar de que hay uno y de que hay dos. Mira, así es normal. Así es normal, así. Y si lo meten así, son chiquines. Conseguimos entrar, pero porque hay poquita gente. Si no, no dejaron entrar a nadie. Todo taco. Nos decían que no pudimos entrar de a dos, pero porque había poquita gente, sí nos dejaron entrar y con cubrebocas. Y ya encontramos los estos. Este que dice Hot Hot. Y creo que es un que dice Hot Chicken. Bueno, abajo yo creo que dice Hot Chicken. Pero todos dicen Hot Chicken. Hot Chicken. Pero este se ve todavía más mono, ¿no? Sí, porque está muy cómodo. Ayúdate, ¿qué es que? Nos llevamos esto. Estos pinches cocas saben ricos. Son cocas de vainilla. Son hermosamente deliciosas. Ahorita es que tejieron hace mucho, quedan de vainilla con naranja. Está muy buena. La coca naranja está muy buena. Hace tanto que estás tomando coca y al final, pues no sé si me lo estás saboreando, sabe como a castra de naranja. Está muy bueno. No mames, qué asco. También nos pidieron que tuviéramos su sana distancia, miren, un metro y medio, que son las cajas. ¿Eso no es un metro y medio? Sí, es un metro y medio. ¿Eso no es un metro y medio? Yo quito que estoy en medio. Es cierto, eso es más. No, es un metro y cincuenta. Muy bien, estamos tomando muchas buenas medidas. Pues misión cumplida. Miso, ¿cómo qué? Ahora vamos a la casa. Ya cambiamos de cámara y vamos a comenzar a cocinar esta madre y a ver si es cierto que pica. ¡Alo, perillos! Vamos a... Repítelo porque grite, mi bicho está afogado. No lo voy a repetir. Vamos a abrir esta madre. Pero es que se ha escuchado un grito de, mi bicho está afogado, se va a quemarlo con la... Ok, aquí podemos ver algo que no vamos a cagar en un mes. ¿Y ya esto? Vamos, si yo tiene a la vuelta. Sí, ok, vamos con un plato. Pero ahí vi un vidrio que un vato lo pintaba como en un sharpie, todo de negro, y luego lo plasmaba en una hoja y había el otro japonés. ¿De veras? ¿Por qué es eso? Mi bicho está afogado, que lo tengo en una hoja y anda. Mira, mira, está oliendo, eh. Está oliendo, dice. Huele a meco. Esto es lo peligroso, ¿no? Esto. Sí, sí. Aquí está. Aquí ustedes no saben ese idioma, pero aquí dice... Watashiwabitur, ¿diz? Ah, no mames, si pica. ¿Más chile? No, eso es como... Según yo, uno es como la salsa que va en el... Como cuando estoy hirviendo, y eso es como que le agregues una vez que ya está en el plato. No. Sí, sí. ¿Cómo crees? Ah, que sí. A ver, comete un pedacito así crudo. ¿Qué crees que soy? Tu... Prueba... Prueba dono. Te valió más. Eh, bueno. No, no lo vas a cagar como en un daño. ¿No ves que eso es petróleo, crack? ¿Cómo va de petróleo? Es petróleo. El agua hace que el petróleo... ¿Te lo puedo echar en el carro? ¿Puede hacer gasolina? No, lo puedes usar para reparar el baño que está roto. Ya vi, ya vi. Aquí dice... Pon los noodles en agua hirviendo en 550 mililitros por 5 minutos. Y luego tiras el agua y ya pones la salsa que pica. Y luego te esperas a como que todo esté revuelto y ya pones la otra bolsita. Esto se ve como que tiene... Esto se pone al final como... Semillas y algas, ¿no? Sí, vamos a hervir agua entonces. Ah, cállese. Estoy grabando. Ah, el agüita, el agüita. Ok, vamos a esperar a que hierva. Lo iba a hacer... Lo iba a dejar así, pero dije... No, espérate, mis uñas. Tenemos el espacio. Nunca, nunca pensamos si esta madre va a caber, ¿sabes? Estos fueron parados, obviamente se va a caber. Pero no... ¿Te da por un qué? ¿Nomás se va a hacer la mitad? No, se empieza a hacer chiquito. ¡Entra, estúpido círculo! Pues esto ya empieza a agarrar por mí también, a ver. Cerca de Víctor. Ya se empieza así como a... Yo creo que ya, ¿no? A disolverse. Vamos a tirar el agua sobrante, porque ahí dice que tienes que tirar el agua sobrante. Y esto es por si se va algún... ¡Alguien ha entrado a mi casa! ¡Hola, mami! ¿Están lavando los trases? ¿Cómo crees, ma? Y ahora hay que vertir esto. A verlo bien, mamá. ¿Por qué lo puedo abrir? Ah, sí. ¡Oh! Se ve a muerte ese pedo. ¿Está lo más que no hay eso? ¿Se ve asqueroso, eh? No, pero... ¿Qué dulce tiene que hacer algo? ¡Mamá! La vida de youtuber. Parece que le he echado sangre. Pero... No huele mal, eh. O sea... Huele rico. Huele pollito. Pues es sabor a pollito. No, pero de verdad... No, huele como a mochile de árbol con pollito. Huele como... ¡Ese visto! Huele huevo. ¡Esta! Me huele. O sea, de buenas a primeras, sí se ve un poco asqueroso. Parece como un... O sea, desde la cámara parece un espagueti de la bolognese. Tú sí, ¿no? Y huele... Huele como pollo naranja. No huele tan mal. Vamos a dividirlo entre dos. Ah, falta por el último y lo dividimos entre dos. Y ya vemos qué tal pica. O sea, el nivel de profesionalismo es para ti, ¿ves? Ten tu tenedor, maldito. No huele mal. No huele mal. No huele como a espagueti normal. No, bro. O sea... ¡Pérate! Ni me dejaste probarlo. O sea, se va a sentir más picoso porque sea caliente, ¿sabes? No, se pica, güey. Sí pica. Sí pica. O sea, sí pica. Sí pica, pero sabe rico. Sí, vamos a explicarlo como a búfalo, ¿no? Sí pica. Como que le hace falta algo, ¿no? Como pollito. Es que... Que sus verduritas. No sé, no sé quién lo compraría por gusto. No, no le veo... Una vez al año. No le veo el gusto. O sea... ¿Está bueno? Yo soy entredísimo ya. Ya no siento nada yo. Pero... Pica. Vamos a explicar. Es que ni siquiera son... Ni siquiera pica como sabroso. Es como... Ardor. Es como dolor. Pero el sabor, fuera de lo que pica, está bueno. No, vete, ya ven. Decía que no iba a picar tanto. Agüita de mandarina. No sé, ya no creo que me lo podía acabar. Tengo que ir al último bocado que le voy a dar. No lo voy a... A desperdiciar. Quítame. Agüita de cuidado. Es que ni siquiera... O sea, arde. O sea, es ardor. Quieres probar. A ver. Mi papá... ¿Ha comido chile? Un huechito, un huechito. Toda su vida. Ay, güey. Es que está picando mucho, güey. Hola. Yo pico mucho. Vamos allá. ¿Te gusta la barucha que compraste? Sí. ¿Pero cómo se llama? Salsa pica rico. Se llama salsa mataniño. De vuestra padre. No estoy bien. Mentira. Se ve muy fresco. Se le ve muy fresco al pana, eh. Pica bien poquito. ¿Cómo crees? Me estoy muriendo. ¿De verdad no te pica? Bien poquito. No manches. Al menos todos los labios, así de... Es que es de un momento de saber comer chile. Me pulsan los labios. O sea, el truco es metértelo hasta atrás, hasta la lengua. Hasta la lengua y no embarrarte los labios. ¿Me lo acabo? Dale. Yo no lo voy a comer ya. Ah, no pica tanto. ¿Entonces no pica? O sea, sí pica, pero no tanto. Es chocolate de abuelita ese. This is for pussies. ¿Lo vas a comer o no? Esto así. Como tranquilidad. ¿Y esto? ¿Logro? Estoy sudando. Me lo aprende. Mi chile me comía piedras de chiquito. Sí, pochita de cuervo. Pochita de cuervo. No lo recomiendo. Más que lo vayan a comprar nada más por saber a qué sabe. Para un video. Para el video. Pero sí, así por que esté rico. No, no lo recomiendo. Pues nada, chicos. Espero que se lo estén pasando bien en la cuarentena. Recuerden quedarse en su casa y lavar los trastes. No sé. Y no como en Chile. No se van como nosotros. Nosotros nos lo jugamos a la vida diario. Nos vemos, chicos. De cuidar. No olviden suscribirte, dejar tu bonito like y comentar. Bye. Bye.